Bienvenidos a Estilocracia, donde vamos a aprender que el estilo es algo que se aprende con el tiempo y en el camino. Y en este video, si me lo permiten, vamos a hablar de un encendedor de los que fabrica Zippo, pero es el estilo Constantine, el modelo Constantine, que es muy famoso y es célebre, y les voy a explicar por qué es tan célebre y tan famoso. Ya les he hablado de Zippo y la calidad de sus encendedores, y como muchos sabrán, Zippo tiene una amplia gama y variedad de diseños para los exteriores de sus encendedores. Los hay de todo tipo, de todos los colores y con muchas opciones de grabados o texturas. Esto hace que Zippo sea una gran opción para los que buscan algo más que un encendedor, buscan una pieza propia y destacable. Y hoy quiero mostrarles uno de los Zippo con diseño más peculiar y que últimamente se ha hecho muy popular, y es el Zippo Constantine. El Zippo del que hablaremos hoy es el modelo Zippo Constantine. Es muy popular en Internet debido a su diseño, pero sobre todo porque replica al usado por Keanu Reeves en la película Constantine del año 2005. La película Constantine narra la historia de John Constantine, que es Keanu Reeves, que es un exorcista adicto al tabaco que lucha en una batalla contra seres infernales, y una de sus características es el fumar en exceso, motivo por el cual usa constantemente su peculiar encendedor. El diseño del encendedor Zippo Constantine es muy detallado. Está hecho de oro en su exterior y plata en el interior. En la parte frontal está grabada la Cruz de San Benito, un simbolo usado por los exorcistas. Cuenta con más ornamentas talladas por todo el cuerpo exterior. En uno de los costados tiene la leyenda en latín Fiat Giustitia et Piriat Mundus, que significa hágase la justicia aunque perezca el mundo. Este modelo de encendedor por materias y diseño está dirigido a coleccionistas. Sin duda es una pieza única dentro de la variedad de Zippo, un encendedor con mucha personalidad y simbolismo. Esto es todo por este video de Zippo Constantine. Yo quiero uno de estos. Y si quieren adquirir ustedes este modelo de encendedor, vayan por favor al sitio www.zippo.com.mx. Muchas gracias. Esto es todo lo que tenemos que decir por lo pronto acerca del modelo Constantine de encendedor de Zippo. Y quiero agradecerles muchísimo su atención y pedirles que le den like al video, suscribirse al canal y tocar la campanita para saber que hay otro video en el aire. Muchas gracias.